Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo, el Dios de la vida, resucitado por nuestra salvación, estén con todos ustedes. Seguimos nuestra oración, pidiéndole a Dios que fortalezca nuestro país, nuestra región, para que se vaya pronto esta pandemia del coronavirus de aquí y de la humanidad. Tenemos un recuerdo especial también por el Padre Alvarrán, Fran Alvarrán, párroco de San Juan de Colón. Ayer murió su hermana mayor, Evina, la señora Evina Alvarrán. La encomendamos para que el Señor la reciba en la plenitud de su reino. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Oremos, te pedimos Señor que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la prenda de los dones futuros, haz que un día los poseamos en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles se llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. 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 Ale El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó entonces ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió Tú eres Maestro de Israel ¿Y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo y está en el cielo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Están perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos en el Señor Jesús Uno de los calificativos que más se Se escucha En este tiempo de la Pascua Sea porque son tomados De la Palabra de Dios Pero también de la liturgia Y también de los Padres de la Iglesia Es el calificativo de nuevo Ser nuevo Hombres nuevos Mujeres nuevas Caminar en la novedad de vida O en la vida nueva Renovarnos Y esto tiene que ver mucho Con lo que hoy nos dice El Evangelio De San Juan Ya ayer En la meditación Veíamos como Para poder alcanzar La plenitud de la vida Había que nacer de lo alto Y hoy También vuelve a decirnoslo El Señor Y nacer de lo alto Significa entrar en la vida nueva Del bautismo Y esta idea Tiene que llenarnos a nosotros De mucha Alegría Pero también Reafirmar nuestro compromiso Dice San Pablo Que nosotros caminamos en la vida Según el Espíritu Pero que es una vida Hacia la plenitud Hacia la novedad de vida Ya desde esta tierra Es verdad Que la salvación Plena Se va a dar en la vida eterna Es verdad Que la plenitud Del encuentro con el Señor Se dará Después de nuestra vida Pero ya durante este tiempo En el que nosotros estamos Aquí en la tierra En nuestra vida de familia Nuestra vida de ciudadano Nuestra vida De todos los días Nosotros Pues estamos Llamados a A ser presente La vida eterna Un poco como nos lo dice Al final Este trozo del Evangelio Que hemos escuchado El que crea En todo lo que yo digo El que crea en mí Pues tiene la vida eterna Y que significa entonces esto Que para creer Y alcanzar la vida eterna Nosotros en esta tierra Nosotros en nuestra vida De todos los días Nosotros en nuestro caminar Pues asumimos El estilo De la renovación De la vida nueva Que significa eso Que dejamos a un lado Todo lo que Según la escritura Particularmente San Pablo Nos habla De lo viejo Del pecado Nacimos De lo alto Nacemos de nuevo Nacemos Gracias al Espíritu Para ir caminando A la plenitud Y fíjense que La primera lectura Es un ejemplo Que nos da Nos da Una característica Una De tantas De lo que significa Vivir en esa Novedad Ya el Espíritu De la salvación En el cielo Todo lo vamos a compartir Vamos a compartir La mirada de Dios Vamos a compartir La vida eterna Vamos a compartir Tantas cosas ¿Verdad? Pues aquí Dice el libro De los hechos De los apóstoles Los que habían creído Tenían un solo corazón Y una sola alma Ya desde aquí Nosotros podemos Practicar Lo que va a ser La vida eterna Vida de comunión ¿Con quién? Con la Trinidad Santa Y con todos los santos Que estén en el cielo Pero ya desde aquí Lo ponemos en práctica No hay que esperar Medio minuto Antes de morir Para decidirnos hacerlo Sino que ya Desde nuestro bautismo Desde nuestra vida Bautismal Nosotros Aprendemos Y caminamos Y tenemos que hacer realidad Eso de que Tenemos un solo corazón Y una sola alma Poniendo en común Lo que tenemos Muchas veces pensamos Solo en lo material ¿No? Tenemos que poner en común Nuestra sabiduría Nuestra ayuda Nuestra solidaridad Pero sobre todo Nuestra caridad Porque cuando ponemos En práctica La comunión Y lo ponemos Desarrollando la caridad Pues estamos adelantando El cielo Donde lo único Que vamos a hacer Es amar Es decir Amar a Dios Para la eternidad Y amar a Dios Amando a los que están A nuestro alrededor Que están amando a Dios Para toda la eternidad Y no es un juego De palabras Es Ya en el cielo No habrá fe No habrá esperanza Porque ya habremos llegado Esperamos que lleguemos Todos ¿Verdad? Pero también Para poderlo hacer Tenemos que ir Practicando Demostrando Que estamos en el camino De la vida nueva Por eso La iglesia Sobre todo En estos primeros días Después de la resurrección Nos insiste tanto En esa dinámica Bautismal Un poco lo que El El evangelio De estos días Refiriendo A la conversación Con Nicodemo Pretende Hacernos Nacemos de lo alto Nacemos de nuevo ¿Para qué? Para que podamos creer Y creer Y tener la vida eterna Y la vida eterna ¿En qué consiste? En la comunión Y la comunión ¿Dónde la vivimos? Aquí en la tierra De hecho La iglesia Se define como comunión Como gran unidad Como pueblo En comunión Como iglesia Convocada Por la palabra de Dios Centrada en la Eucaristía Para ser instrumento Sacramento De salvación Porque todos los que Pertenecemos a la iglesia Pues sencillamente Estamos en el camino O debemos estar En el camino De la salvación Para ello Nos alimentamos Con la palabra Para ello Nos alimentamos Con la Eucaristía Para ello Nos fortalecemos Y nos alimentamos Con la caridad Que nos permite Poner todo en común Sobre todo Nuestra vida Nuestra fe Nuestra ayuda En estos tiempos De crisis De crisis Humanitaria Por todo este Pandemonium De la pandemia Pues sencillamente Es una oportunidad Para manifestar Que estamos viviendo En comunión Preocupándonos Preocupándonos Los unos Por los otros Preocupándonos De tal manera Que entonces Podamos Ya aquí en la tierra Adelantar Lo que vamos a vivir En la eternidad La comunión La fraternidad Y todo Porque nos hemos dejado Llevar De lo nuevo Naciendo de lo alto Dejándonos Guiar por lo nuevo Siendo fortalecidos Por el espíritu Dejándonos Conducir por la senda De lo nuevo De la novedad Con la fe En Cristo Que nos permite Llegar a la vida eterna No hay que esperar No hay que esperar más allá Ojo Tampoco hay que esperar O tener estas Ideologías Religiosas Fundamentalistas Pensando que Que aquí no se puede Hacer nada No Aquí en la tierra Nosotros vamos Adelantando Lo que vamos a hacer De una vez por todas En la eternidad Y por eso La libertad La justicia La paz Por eso Las relaciones Humanas Deben estar Signadas precisamente Por lo que va a determinar La La vida eterna Como lo veremos Mañana un poco Siguiendo la meditación Del evangelio De San Juan Todo es cuestión De amor El amor de Dios Hacia nosotros Que nos conduce A la plenitud Del amor En la eternidad Al celebrar la Eucaristía Nosotros adelantamos También De manera sacramental El banquete Del reino Que el banquete Del reino Hoy Donde hemos compartido El pan de la palabra Y compartiremos El pan de la Eucaristía Sea un signo De que estamos En el camino De la vida nueva Como hombres nuevos Como mujeres nuevas Identificados Con el que Nos ha renovado En el espíritu Jesucristo El Señor Amén Pedimos ahora Por la iglesia Para que en todo momento Sea el pueblo De la alianza Que busca La salvación La novedad de vida Para toda la humanidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos a Dios Por tantas personas Que sufren En estos días La angustia La angustia de sus seres Queridos enfermos Por el coronavirus Los que han perdido La vida A través de esta enfermedad Tantos sacerdotes En Italia Y en España Que han muerto Atendiendo precisamente A los enfermos Roguemos al Señor Vamos a pedir también Para que Aún en medio De las dificultades Que tengamos En estos días Las restricciones El estar resguardado Nosotros vivamos En comunión Con todos Compartiendo Desde nuestra familia Y desde nuestros vecindarios Lo que tenemos Roguemos al Señor Para que la situación Económica Social Política Del mundo No genere Mayores traumas Mayores dificultades Y todos caminemos Por las sendas De la justicia Roguemos al Señor Por todos nuestros Seminaristas Sacerdotes Religiosas Por todos los que Trabajan en la catequesis Como laicos O en las diversas Acciones apostólicas Como la Cáritas Roguemos al Señor Pedimos por todos Nuestros difuntos Y recordamos De manera especial A la hermana Del padre Fran Albarrán La señora Elvina Y al papá Del padre Edgar Squire Que el Señor Les conceda La plenitud De la vida eterna Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Ayúdanos a Señor Ayúdanos Señor A vivir En la novedad Que nos ha regalado Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Al aceptar su misión Al aceptar su misión Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Que la celebración De estos misterios pascuales Nos llene siempre de alegría Y que la actualización repetida De nuestra redención Sea para nosotros Fuente de gozo incesante Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y causa de nuestra salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él no cesa De ofrecerse por nosotros De interceder Por todos ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Dios Hosanna 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 Oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 Hos de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de ti acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario del valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén gracias a que nacimos de lo alto somos hijos de dios padre vamos a recordarlo diciendo juntos padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna con la casa aquellos que nos siguen por la radio la televisión los medios altijdos podemos hacer en este momento la comunión espiritual Repetimos Señor Dios de la vida que has permitido que nosotros nazcamos de lo alto que nos has metido en el camino de la novedad de vida reconocemos tu presencia en la Eucaristía y en la palabra de Dios hemos sido alimentados con el pan de la palabra que es pan de vida eterna creemos que estás presente también en el sacramento de la Eucaristía y al no poder recibirte como hemos recibido el pan de la Eucaristía de la palabra ven a nosotros Señor, ven a mí espiritualmente fortaléceme en este camino de la novedad de vida para que pueda alabarte junto con todos los santos Amén Tú has venido a la orilla Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro mar amén amén dom suscríbete Oremos. Oremos. Escucha Señor nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente nuestro llamado a cumplir con las normas, con las directrices. Permanezcamos en nuestras casas. No es fácil, a todos nos cuesta, pero es el mejor remedio para esto que estamos viviendo en el mundo. Hoy a las nueve de la mañana por Radio Natividad y luego a las nueve de la noche en reposición, la continuación del curso por los caminos de Jesús, introducción al Nuevo Testamento. De alguna parroquia me han dicho también que están transmitiendo en radios y en otras emisoras este curso, lo cual es muy válido. Y alguna persona ha escrito que cuánto cuesta. No, es un servicio de la iglesia. Y bueno, si pudiéramos cobrar algo, oraciones por todos nuestros sacerdotes, por los aumentos de las vocaciones sacerdotales, por la fidelidad, la perseverancia y la santificación del obispo y de los sacerdotes. Ahora hacemos la oración al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez, para abrazarnos amorosamente, y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad, y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres y excluidos, y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús, te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual, has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que en nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos saliente tu amor. Amén. Saludamos a la Virgen María. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya. Has resucitado según tu palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir caminando en la novedad de vida, podemos ir en paz. Te tenemos gracias, Padre. Feliz día para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.